El decreto transitorio es uno de los logros más importantes desde el movimiento indígena concertado con el gobierno nacional ese decreto dignifica reconoce todo lo que ha significado esa discriminación que han sufrido los maestros docentes a lo largo de 26 años donde no se pudo escalafonarse de reconocer los derechos laborales de su trabajo como docentes de los pueblos entonces en ese sentido nos parece muy importante ese avance a nivel jurídico porque ese decreto lo que hace es reconocer los saberes ancestrales reconoce los derechos los derechos que los pueblos como maestros docentes tienen en sus comunidades ese decreto pone dos tablas una tabla de cualificación académica y una de cualificación cultural en esa cualificación académica los profes los docentes dinamizadores pedagógicos entran al sistema de educación con un título de cualquier universidad y aparece la cosecha la cosecha para nosotros es una metáfora que significa la investigación o sea que el maestro docente el maestro docente indígena dinamizador pedagógico indígena tiene un deber una responsabilidad de estar actuándose actualizándose con su cultura con su tradición la investigación de lo que somos nosotros eso es para nosotros muy importante entonces a partir de las cosechas es ahí donde viene todo el nivel que va escalonando para llegar al último eso me parece que es muy importante el otro es la cualificación cultural que es un ser un maestro que dice no tengo tiempo o no tengo recursos para que mi proceso de formación llegue a ser maestría o doctorado pero yo quiero hacer como cualificación cultural no pide el título sino la cosecha y en ese sentido también que un ser una mujer un hombre que nunca han estudiado ni siquiera la primaria que quisiera ser parte del sistema de educación puede entrar porque aquí no se trata del título sino se trata del conocimiento ancestral que este ser viene haciendo desde su comunidad y empezará también sus niveles empezará nivel 1 nivel 2 nivel 3 hasta el nivel del doctorado lo pagarán lo mismo sin que tengan el título eso es un avance importante para los pueblos originarios en este decreto en tercer lugar yo quisiera terminar diciendo que tanto tiempo hemos estado 26 años y este gobierno que llega en 90 días sacamos ese decreto o sea si hay una voluntad política las cosas se dan no solamente quedamos en el discurso sino también en la realidad que está pasando en las comunidades yo creo en ese sentido a todos los maestros a todos los docentes educadores indígenas también a todos los secretarías de educación municipal departamental a nivel nacional tenemos un deber de patria un deber del con los pueblos originarios de que los conocimientos ancestrales no solamente el conocimiento para pueblos indígenas sino también para el país a medida que investiguemos sobre el maíz a medida que investiguemos sobre las plantas medicinales sobre cómo se trata con la naturaleza en ese sentido creo yo que estaríamos también beneficiando dando un granito de maíz a la educación de Colombia no Airbnb ¡Gracias!